Pero previsible, ya lo habíamos planteado como gremio, habíamos planteado que si no había acuerdos en el marco de la mesa sindical, en la mesa paritaria, los casos se iban a judicializar, se iban a plantearse en forma individual, es lo que ha ocurrido y los fallos, más allá de los entredichos políticos y demás, no hay otra alternativa que cumplir la ley. Es decir, dentro de la ley todo fuera de la ley nada y tendrán que reintegrar los docentes que han sido puestos en disponibilidad. De eso se trata el derecho adquirido, de eso se trata la estabilidad laboral de los titulares. ¿Creen que pueden seguir estos fallos o estos recursos de amparo por parte de docentes que se vieron perjudicados? Sin duda, ya esto crea un antecedente, jurisprudencia y bueno, el eje fundamental del planteo que los docentes hacen su recurso es sobre la base de la inconstitucionalidad de la resolución, a lo cual, bueno, sin ninguna duda que planteando esa base jurídica es inapelable. Se hablaba en algún momento de una cifra cercana a los 700 docentes que fueron perjudicados por esta medida que tomó el Ministerio de Educación. Sí, sería una cifra de los afectados. Aquí hay entre medio dos cuestiones. Una de quienes aceptan la reasignación o redistribución de las horas y están quienes las rechazan y hacen el amparo. De los que están sobre el amparo y ordenan la justicia, tendrán que reintegrarlos a sus horas en su lugar de trabajo y en cantidad y en forma. En consulto, por último, ¿qué opinión le merecen los cambios que hubo en el Gabinete de Educación? Y si se están llevando a cabo las reuniones paritarias. Bueno, justamente de los nuevos funcionarios que están nominados, porque no sé si está el decreto de designación. Tenemos antecedentes que, bueno, es gente de educación, es lo importante, es gente conocida en el sistema. Esperemos que le den continuidad al trabajo gremial, porque lo que sí cuestionamos, que en medio, y ya lo planteamos en otras oportunidades, el trabajo paritario está dilatado. Esto que me preguntó en segundo término, de que no existen reuniones para la continuidad de la mesa paritaria. Y han cambiado autoridades también gremiales en el ámbito de otro gremio, y esto se dilata. Esto de que todos queremos ser campeón de fútbol, y esto que vendrá después la fiesta del poncho internacional, después vendrá la gripe. Terminado eso, agosto, septiembre, es muy poco tiempo para terminar un estatuto del docente. Es muy poco tiempo de reuniones que tengan que ver, que después está aducida a transformar una ley, porque el estatuto es una ley. La legislatura que no tenemos mucha seguridad que pueda ser expeditiva en esto. Bueno, hoy delineamos responsabilidades. Los gremios por la dilatación que tiene la mesa paritaria. Pero lo que es más grave, que entre esto existen conflictos como el que estábamos hablando de terciario, pero hoy, por ejemplo, tenemos un conflicto muy importante que se han quedado a escuelas de jornada extendida, pero en realidad no se está cumpliendo la función. Por ejemplo, el comedor de la escuela de jornada extendida no tiene alimento, se está haciendo una vianda de comida fría, cosa que me parece un despropósito tener un cambio en educación, que al final volvemos a la época de los comedores estudiantiles. Entonces, de eso se trata que nos convoquen a reunirnos para que la demanda gremial esté sobre la mesa de los acuerdos. Si no, van a ser en el marco de los conflictos, y es justamente lo que estamos tratando de evitar, pero evidentemente que aquí la dilatación para nosotros no nos preocupa.